1. Hebreos capítulo 4 versículo 16 nos dice Acerquémonos pues, confiadamente, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Una vez conocí a una persona que la llamaron de Inglaterra para decirle que un familiar lejano le había dejado una herencia multimillonaria. Al principio esa persona dudó y pensó que era algún charratán que quería extorsionarlo o molestarlo. La situación de este amigo era deplorable. Y una y otra vez yo le mencionaba que por qué no llamaba a ese número telefónico solo para salir de la duda. Hasta que meses después de haber pasado momentos económicos difíciles, tomó la decisión de comunicarse, confirmando que sí era cierto la noticia que le habían dado. La buena noticia de Dios para ti es que puedes acercarte a Dios como si fueras a recibir una herencia. La confianza que puedes mostrarle a Dios en todas las etapas de tu vida será prescindible para tu futuro próximo, ya que puedes tener todo, pero a la vez no tener nada por tu desconfianza. Hoy Dios te hace una llamada para decirte que en Él está tu herencia, la estabilidad y futuro. ¡Gracias!